Apretá, dale, dale, Gaby. Román, tirate en el medio, espacita, Ina. Pasalo, da vuelta, da vuelta, saldino, dale. Y más adelante, la última, un poquito más adelante. Arriba, arriba, salta, arriba, no tiene esa pelota. Profe. Bien, 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 vale, vale. Dale, Kevin, seguro. Gaby, Gaby. Bien, bien, saltaron, un toque, salgo rápido. Salí rápido, salí rápido. Salí, van, salí, van, que queda ahí. Salí, van, seguro. Solo, solo, solo. Santi, la espalda. Apretá, apretá, apretá. Cerroble, cerroble, cerroble. Bien, Ale. Bien, 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 bien. Bien, Román, bien. Dale, dale, dale. Siste. Solo, solo, solo. Santi, la espalda. Apretá, apretá, apretá. Dale, cerroble, cerroble. Bien, Ale. Bien, 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 bien. Ahí, 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 da tu vuelta, da tu vuelta. Ahora, ahora, dale, Lissandro. Salí, 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 salí. No, Uli. Dale, solo. No, Uli, ven, Uli. Volare, Uli. Volare, Uli. Volare, Uli. Volare, Uli. Volare, Uli. Al pecho, al pecho, al pecho, al pecho, al pecho, al pecho, al pecho. Bien, Ramiro. Dale, Jona, dale, Jona. Llamá tu marca, Uli. Te quedé mal parado atrás. Dale, Jona. Dale, Jona. Llamá tu marca, Uli. No te quedé mal parado atrás. Dale, Jona. Dale, Jona. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. La pelota que le da. Dale Gaby, dale, 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 dale. Bien, Juan, la hora de eso, está libre. Dale, van, dale, van. Uno que le ayude. Gaby, sacale más, Gaby. Gaby. Felipe, pedíle al Gaby. Felipe, pedíle al Gaby. Gaby, no bajes mucho, Gaby. Dale, Mauri, dale, Mauri. Dale, dale, camisén, dale. Senra Santino, esa es tuya. Acá no está la sitio. Sí, ahí está. Yo, yo. Ocho, cabrón. Felipe. Dale, dale, camisén, dale. Senra Santino, esa es tuya. Acá no está la sitio. Sí, ahí está. ¡Adiós,abel, abrújo! ¡Adiós, abrújo! ¡Adiós, abrújo! ¡Ocho, cabrón! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ey! 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 Eri, no bajes mucho, ahora se van a intentar patar, Eri. Cambio, juez, no sale todavía. Dale, Enzo.